La semana pasada definitivamente comuniqué a mi junta directiva que lo que supongo, porque me conocen y lo que habéis supuesto vosotros también por lo que ya comentáis desde hace mucho tiempo que no voy a presentar a las próximas elecciones del Athletic y después de la conversación posterior pues elegimos como fecha para convocar o valoramos como fecha para convocar el 27 de diciembre y que a partir de ahí nos ajustaremos a los procesos estatutarios Ya hemos comentado más de una vez que no existe fecha ideal que lo que hay que hacer es poner los intereses del club por encima y que bueno que en nuestra gestión que nos hemos agarrado a principios como la honestidad, como la prudencia como la responsabilidad para tomar decisiones y que en esta también ha sido así y que bueno pues que como ha sido anteriormente o como será posteriormente pues le corresponderá a otras fuentes directivas elegir las fechas correspondientes que consideren oportunas por los intereses del Athletic Si yo veo que es una decisión que se interesa al Athletic la voy a hacer Si veo que mi intención o mi decisión veo que no tengo muy claro que intereses al Athletic pues quizá dejaré o no voy a coger prisas Si veo que no estoy convencido de que interesa al club en ese momento lo dejaré para otras personas para que lo valoren pero bueno no creo que las decisiones que he tomado en el club han sido durante ocho años así no tendría que variarlas Es más, se entendería en algún momento dado o se ha entendido en algunos casos que si me llego a presentar, si renovar a todos no sé, se ha entendido algo como no, claro, este se va a presentar no se está renovando a todos en ese sentido pues no, yo voy a tomar con naturalidad y lo que entienda que es bueno y entienda que es lógico lo haré o lo haremos y lo que no sea así pues lo dejaremos para el siguiente Creo que errores ha habido muchos pero creo a ver, la gente puede pensar de manera diferente a mí pero me sigo sigo pensando lo mismo sobre mi visión del Athletic o sea, lo más importante para mí son las orientaciones y ahí creo que no nos hemos equivocado es como decirte, no sé Marcelo Abielsa o Ernesto Valverde sobre su visión de fútbol sobre cómo ven el fútbol y sobre cómo quieren plasmar en el fútbol lo más normal es que ellos no tengan dudas sobre eso ahora, ¿qué equivocaciones han tenido en el día a día? pues seguramente yo creo que ahí he tenido y bastantes, ¿no? del día a día pero en orientaciones en lo que busco y hacia dónde quiero dirigir el barco entiendo que no ahora, también entiendo que otras personas pueden tener otra visión diferente a la mía lo importante es tener una cosa en la cabeza una definición de lo que es el club y intentar ajustarte las acciones a esa definición yo tengo claro lo que es esto tengo que tomar decisiones no tengo que alejarme de esto que tengo claro que es evidentemente fuera hay dispersiones hay intereses y entonces tengo que hacer un esfuerzo suficiente para no alejarme de lo que yo creo que es esto y que para la gente lo entienda y pueda tener argumentos para defender mi decisión luego, pues eso hay momentos de incertidumbre hay momentos de tener que resistir pues es que la vida misma que no le quiero sacar a mi aita otra vez porque porque supongo que como decía el otro día alguno ahí tras tenemos todos y seguramente igual que que sentía el Atlético como el mío pero es algo que que está ahí en tener claro lo que es esto y actuar en consecuencia y aguantar luego momentos de incertidumbre y resistir en ello y bueno, de erizo la verdad es que podemos decir que llevo poco tiempo con él o podemos decir que llevamos poco tiempo aunque bueno, hemos jugado contra y lo que he dicho anteriormente me parece ya decía Boscov que fútbol es fútbol y al final muchas veces los resultados no cristalizan nos pasará fuera del ámbito del fútbol también que con un buen un tío capaz no salen las cosas y no y no es muy fácil de explicarlo no sé yo espero que salgan en un futuro de momento estamos ahí que no están saliendo que los los resultados no cristalizan las buenas sensaciones que yo tengo con respecto a él pero sí diría que yo mi valoración con respecto a la titi no solo hablo de fútbol que también le veo capacitado hablo de más cosas y me parece que es de lo mejor que he tenido yo tanto en mi época de jugador como en mi época de presidente no solo hablo de más que no yo